Hola amigos, sean bienvenidos a la última guerra de la temporada 11, claro que sí, por fin hemos terminado Y pues bueno, nos tocó una guerra extremadamente difícil que no vi, nos encontramos con nada más y nada menos que Senzu nuevamente Alias los de IZO8, así que uff, sabíamos que iba a ser una guerra difícil, me potencié ligeramente porque pues bueno Si se acuerdan que igual peleé en este nodo cuando ASR me puso a Domino, entonces iba yo a aplicar la misma estrategia Solo que esta vez iba a ser más fácil porque pues el campeón nada más su golpe fuerte pues nada más es un golpe No es doble golpe como el de Domino, entonces pues para mi compañero que le tocaba igual este camino Se le iba a dificultar mucho el campeón porque pues él usa a Omega Red Entonces optamos por ir dos personas nuevamente por este camino, ya que pues es uno de los caminos más difíciles de todo el mapa Al comienzo de la primera sección la verdad, es donde mayormente muchas alianzas dan bajas en estos nodos Tanto en este como en el siguiente, entonces por eso es que pueden encontrarse luchadores muy difíciles en esta parte del camino Y bueno nosotros obviamente fuimos a lo seguro y pues bueno sacamos la pelea sin bajas Y pues bueno el siguiente nodo le tocaba a mi compañero el Blitz Y pues ya nada más espera que se bajara a ese Nick Fury Porque igual y podría yo darle con Quake pero todavía no estoy muy acostumbrado Tengo que, espero y me toquen Nick Fury en esta off-season para poder practicar con Quake Para que pues ya yo haga ese camino sin problemas Pero pues tengo que practicar primero y obviamente no lo iba a hacer en esta guerra Que de por si sabíamos que iba a ser cerrada Y bueno ahora tenemos la pelea contra la Mole Ya saben que, creo que no se si en esta temporada o en la anterior fue que le di En esta hay que tener cuidado porque está el nodo de Brute Force Que te da degeneración si no lo atacas en 6 segundos Entonces aparte de que activa imparable Uff esta Mole, créanme si ustedes no están muy acostumbrados a usar a Quake No es la mejor opción para darle a este nodo Yo lo hago porque pues sinceramente Me gusta vivir al límite Y pues le doy con Quake Yo estoy casi 100% seguro que voy a sacar esa pelea sin baja Sin embargo pues ya ven que perdí vida Se complica Pero pues ya estoy acostumbrado sinceramente Y bueno esa fue mi participación No se alarmen nada más en esta sección Ahora bien en la segunda sección Me tocaba un misterio en el camino 9 de controles invertidos Para este momento la verdad creo que íbamos perdiendo 5 a 7 Así es señores Los de ISO 8 alias los Enzu Estaban yendo por todo Porque se estaban jugando la posición de Master en esta guerra Entonces jugaron mucho mejor de lo que esperamos al comienzo Por eso es que la verdad nos confiamos Y varios de nuestros compañeros pues dieron bajas al comienzo Y pues íbamos perdiendo No nos esperábamos que el enemigo lo fuera a hacer tan bien Y pues bueno aquí me tienen peleando la verdad Muy muy concentrado con este misterio Porque pues obviamente no podía darme el lujo de dar baja Y bueno ahí le tiré el gancho Y no se murió y dije No puede ser Y se acabó la vida y listo Entonces como les venía diciendo Los enemigos lo estaban haciendo tan bien Que ya decidimos no arriesgarnos Y pues le dije a mi compañero El Publican Que él se bajara al Void Porque me tocaba un Void en la siguiente pelea Y originalmente yo tenía pensado darle con mi Hawkeye Pero decidí mandar mejor a mi compañero Porque él tenía Ghost Era más seguro Y si se preguntan Por qué no iba a usar yo a Quake Porque bueno en primera Tenía que cambiar las suicidas Y bueno no digo que eso sea problema No hay problema Pero el problema en ese nodo Que hay un nodo local Que se llama Force of Will creo El chiste es que no se pueden Modificar las habilidades Del enemigo Ni las de él O sea todo lo que tú le quieras hacer No se las pueden anular Entonces Quake La concusión de Quake no sirve Entonces iba a aplicarme el desventajas Y pues iba yo a terminar muriendo O tal vez no moría Quién sabe Nunca lo sabremos Decidí no arriesgarme Por eso por como lo dije Estábamos con la guerra muy cerrada Creo que ya cuando empecé a moverme Que le di a Corvus Porque me estuve moviendo entre ratos Porque estábamos checando la planeación De cómo íbamos a dar a los mini jefes De hecho ahorita Después de eso corté el video Y de hecho Me volví a potenciar luego Ahorita van a ver Que se hace el corte Ahí estaba checando Oh estos mini jefes Mira sabes que Le dije a mi compañero Pues mira ya que estás ahí Potenciado Pues dale a la Quake Él se bajó a la Quake Ahí pudieron ver Que ya no hay nodos De algunos mini jefes Mi compañero George Le dio al Spiderman Stealth El traje sigiloso Y al Darkhawk Y bueno a mi ya Nada más me tocaba Darle al Sabertooth Yo pude haberle dado A la araña Pero como les digo Decidimos no arriesgarnos Y fuimos a lo seguro Y pues ni modo Eso me costó Tener que potenciarme Luego a lo fuerte Porque No podía darme el lujo De morir Entonces por eso Es que luego En la pelea Si le ponen pause Pueden ver que Usé un potenciador De 30% De esos de una hora El verde Porque pues bueno Tenía 5 si no me equivoco Entonces Me vio obligado a hacerlo Porque Si llegaba a morir Pues mis compañeros Me iba a sentir mal Con mis compañeros De la alianza Porque Cuando vimos que El enemigo Estaba echándole ganas Dijimos No pues Igual nosotros Le vamos a echar Y que pues Que mal pedo Si yo no me potenciaba Como mis compañeros Se iban a potenciar Que injusto sería En dado caso Que yo hubiese muerto Entonces Decidí mejor Sabes que Vamos a potenciarnos Aunque sea con ese potenciador De una hora Ya los otros Fueron de 30 runas Como ustedes pudieron ver Y bueno Aquí ya saben La estrategia Contra Sabertooth Ya se lo he dicho En varias peleas Es muy común Que los enemigos Lo pongan ahí Por el nodo de regeneración Y no hubo ningún problema Afortunadamente Y ahora si Venía lo bueno Esta pelea Sinceramente Me tenía un poco Uff Nervioso Porque pues Si ustedes pueden darse cuenta O ya se deben Haber dado cuenta A mi se me dificulta Un poco Pelearle Al Anigilius Entonces Sabía yo Que si me golpeaba Iba yo a Tal vez Perder más De la mitad De vida Porque pues Es un subjefe Y ya ven Que estos subjefes Tienen Uff Mucho 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 ataque Entonces Si te llegan A golpear Puedes llegar A morir Entonces Uff Iba a ser una pelea Extremadamente difícil A mi parecer Porque pues ya saben Que es el nodo 55 Es inmune A absolutamente Todo Eso quiere decir Que es inmune A la conmoción Si le causo El daño De terremoto Por las cargas Acumuladas Pero No le causo Conmoción Por lo que Mi Quake No elude Más que El gancho O sea Cuando ya saben Que Quake Está cargando Su gancho Y te ataca El Enemigo Pues Automáticamente Quake Hace su eludir De hecho Ustedes pueden verlo Ahí donde Cuando dice Ataque eludido Es cuando Quake Elude Por su propia Cuenta Siempre y cuando Yo active El heavy Porque si yo No activo el heavy Pues obviamente Quake no va a eludir Por si sola Y el otro De destreza Es por mi cuenta Entonces Por eso es que El estilo de Quake Es un poco difícil De dominar Tienes que Más que nada Tienes que aprenderte Los movimientos Del enemigo Afortunadamente Hasta ahorita Increíblemente Me está yendo Muy bien Estaba yo Muy muy Concentrado Porque No se La verdad Yo creo que Bajo presión Juego mejor Creo que es al revés Debería de ser al revés Pero Me fue muy bien Afortunadamente Y pues Esa fue mi participación Nada más en la alianza Afortunadamente Ganamos La verdad Fue Si no La más cardíaca Yo creo que Si fue la guerra Más cardíaca Que tuvimos Porque Imagínense Que pasaba Cuando yo me despertaba Al día siguiente Un ejemplo Está la guerra Me voy a dormir Despierto Y pues Da la casualidad Que el enemigo Pues ya Se había alejado Mucho en muertes Y pues Nunca En toda Toda la temporada Nadie Nadie Nos había puesto Nos había puesto Entre Si Nadie nos había Arrinconado Tanto Así que Créame que Hizo 8 Va a dar Mucha Mucha pelea En la siguiente temporada Cometimos Cometimos el error De subestimarnos Un poco Al comienzo Pero Afortunadamente Nos pusimos Las pilas Y Uff No acabaron Con la racha De esta temporada Muy bien hecho La verdad Muy bien hecho Lo hicieron Increíblemente bien No nos esperábamos Que Que nos fueran A dar Esa pelea Pero Pues Ni modo Lo hicimos mejor Al final Muchas felicidades Igual a Mis compañeros MVPs El Kraken El Meliodas Y al Ghetto Muy bien hecho La verdad De parte De todos Mis compañeros De Kenobi Todos Todos Muchas gracias A todos ustedes Por seguirme Por Desearme Todas esas Buenas vibras Y Pues si Afortunadamente Los compañeros De Senzu Pues Que creen Ya ven que Al inicio del video Yo les dije Que ellos Estaban peleando Para Quedarse en Master Y no caer A Platino 1 Pues afortunadamente Quedaron En la posición Número 20 De Master Así que Muchas felicidades Porque Más que nada Como todos Nosotros estamos En la misma comunidad En el En los grupos De Line Pues sabemos Que esta alianza Tuvo muy mala suerte La verdad Tuvieron muy mala suerte Imagínense De las 12 guerras Que tuvieron Perdieron 9 Y 5 De las guerras Que tuvieron Fueron Contra alianzas Que usaban Que usaban O sea Imagínense Aún así La neta Sacaron Todo lo posible Para hacer Válido Esa posición De Master Así que Enhorabuena A ustedes también Y pues felicidades Muchas felicidades A mis compañeros La verdad Tercera vez Consecutiva Uff Consecutivamente La verdad No lo puedo creer Back to back To back Primer lugar ¿Será que se puede hacer Una cuarta temporada A primer lugar? ¿Cuatro veces seguidas? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y pues Bueno amigos Esto ha sido Todo de mi parte Muchas gracias Por haber sintonizado Las 12 guerras De esta temporada Pues es Todo de mi parte Y nos vemos En el siguiente video Amigos Bye